Buenos días, chiquillos. Hoy día estamos en nuestra clase 3 de fotografía de productos. Les voy a compartir la plataforma de ADECA para que podamos revisar los contenidos de hoy día. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, ya. Bueno, hoy día nos toca nuestra clase 3. Vamos a hablar un poquito de los mercados, pero primero vamos a revisar una información sobre el tema de la luz. Cuando trabajamos en fotografía, lo más importante es la luz. La cantidad de iluminación que entra a nuestra cámara, la cantidad de iluminación que tiene nuestro contexto para connotar cosas, para visualizar texturas, para visualizar volúmenes. Ya, entonces hay unos conceptos que necesitamos revisar para entender el tema de la iluminación. Aquí lo tengo en mercados, aquí está la punta, lo pueden descargar para visualizarlo. Voy a compartirles el PowerPoint. Ahora sí. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, profesor. Ya. Bien. Entonces tenemos el control y manejo de la luz. Cuando tomamos una fotografía para productos, nosotros podemos modificar la forma de la luz. La idea es que siempre el producto esté bajo unas condiciones de iluminación controladas. Ya. No así como llegar y tomar la foto, sino que tratar de generar la mejor posición de las luces para poder fotografiar el producto. La idea es que nosotros podamos tener nuestra propia iluminación. Eso es lo ideal. Pero cuando no la tenemos, tenemos que utilizar la hora del día más pertinente o más propicia para que se vean bien los volúmenes y las texturas. Ya. Entonces tenemos dos tipos de luz. La primera es la luz dura, que es la luz que viene directo del sol. Por ejemplo, cuando son las 3 de la tarde, más o menos nosotros nos paramos afuera y podemos ver nuestra sombra como una silueta, ya, donde se nota todo el borde de nuestra sombra. En un día despejado, el sol pega con una fuerza, cierto, de luz muy fuerte, entonces los bordes se ven bien marcaditos, ya, esa es la luz dura. Lo que hace es reducir los detalles. Cuando tenemos luz dura, generalmente se ve una parte muy blanca y otra parte muy oscura. Por ejemplo, así. Entonces, esto... ¿Sí? No, no sé si soy yo o no veo correr la presentación. Oh, a ver. Sí, está en la portada todavía. A ver, ¿y si lo veo así? ¿Se ve? Sí, sí. Ah, ya. Ya lo voy a poner así, entonces mejor para que... Porque lo tenía en pantalla completa. Gracias por avisar. Entonces ahí tenemos nuestra luz dura, ¿cierto? Le repetía cuando está el sol arriba, generalmente pega muy fuerte, entonces eso hace que se vea una parte muy blanca y otra muy oscura. Lo que hace es que se pierdan los detalles, los detalles de textura, detalles de volúmenes, porque es muy solarizada la luz, es muy rígida. Si se fijan, se ven... La característica es que se ven estos contornos bien nítidos, ¿ya? Cuando estamos en una fotografía y vemos así, decimos que tiene luz dura. Por ejemplo, esto. Esto está con luz dura. Se fijan que acá se pierde en detalle porque se volvió todo blanco. Y acá también se ven unos pocos detalles, pero para acá ya perdimos toda la información. ¿Ya? Ese es un tipo de luz. El otro tipo de luz es la luz suave. ¿Ya? La luz suave la podemos ver cuando un día está nublado y estas nubes hacen que los rayitos de sol se dispersen por distintos ángulos. Entonces, no da la luz directamente en el objeto y esto hace que la luz se vea un poquito más opaca, por decirlo así. Más difusa. ¿Ya? También esto se puede lograr cuando estamos frente a una luz dura. Si ponemos un difusor, por ejemplo, un papel vegetal o incluso hasta un vidrio que esté como difuso, podemos hacer que la luz se vaya en distintos ángulos y por tanto nos dé una sombra, una luz un poquito más difusa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. Vamos a notar que, bueno, el día está nublado y las luces se ven un poquito más difusas hacia su terminación. ¿Se fijan? En la base se ve la forma recta, pero luego se difumina. ¿Ya? Eso hace que nuestros objetos puedan tener una mejor iluminación desde un lado y el otro. Quizá aquí la foto no se nota tanto, pero en comparación a la anterior se ve un poco más de detalles en ese espacio. Ahí está con una luz dura y acá está con una luz un poquito más suave. ¿Ya? Eso es considerando que tenemos una sola luz, que es la de desde arriba del sol. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo donde las luces, ciertos, son difusas, ciertos, son suaves. Aquí ya está un poco más manejada la luz, ¿ya? Eso quiere decir que no es solamente una luz, sino que son varias luces. ¿Cómo podemos hacer de manera artificial una luz suave y una luz difusa? Una luz, o sea, una luz fuerte, dura y una luz difusa. La podemos hacer con un foco, ¿ya? O con una sola luz directa hacia el objeto, donde tenemos una fuente pequeña que da directo hacia el objeto. Ya a veces ustedes pueden ver en los estudios de foto o en videos de fotografía, ¿cierto? Donde hay estos tipos de foco que iluminan directo al objeto. Por eso dice que el tamaño, ¿cierto?, es más pequeño que la fuente de luz. Y se logra una luz más dura. Sin embargo, cuando la luz es más ampliada, más grande, y tiene este difusor, se logra una luz más suave. Aquí estamos logrando una luz artificial. Cuando lo hacemos dentro de la casa, dentro del estudio, y no tenemos el sol, estos faroles o halógenos son el similar al sol, ¿ya? Y esta es la forma de controlarlo. Entonces tenemos, cuando tomamos fotografías a productos, lo que hacen los fotógrafos es poder crear ciertos esquemas de luz. Los esquemas de luz son formas de poner la iluminación donde uno logra todas las características, logra captar todas las características del objeto, ¿cierto?, que está fotografiando con la mejor calidad. Y ese esquema de luz lo puede usar, luego cambiando el objeto, ¿cierto?, que está fotografiando, lo cambio y ese otro objeto se ve igual de bien. Entonces, esa forma de poner la iluminación me sirve para fotografiar distintos productos. Generalmente en los catálogos o en las páginas web uno puede ver que casi todos los objetos tienen la misma iluminación. Eso es porque para poder fotografiar los productos se crea un esquema de luz que sirve para fotografiar todo. Entonces uno prueba con varios objetos y va creando este esquema para lograr el mejor esquema de luz para fotografiar varios tipos de objetos. ¿Ya? Para crear este esquema de luz podemos colocar una luz principal, que es esta, y luego fotografiamos. Vamos a ver que las sombras quedan un poquito duras, ¿cierto? Y también vamos a ver que una parte del objeto se vuelve muy opaco y se pierden detalles. Entonces podemos agregar a este esquema de luz otra luz de relleno. Si alguien pasó por 3D, también se va a dar cuenta que en 3D si iluminan una escena, también se utilizan alrededor de tres luces. ¿Ya? Para poder contrarrestar estas sombras que se ven en la fotografía. Con una luz principal, una luz de relleno, se van a dar cuenta que acá se logran captar detalles, ya no está mejor iluminada la naranja, y se contrarresta un poco la dureza de esta sombra, ya que antes se veía mucho más oscura. Y acá tenemos la comparación con una sola luz lateral, y acá tenemos con una luz lateral y una de relleno, que contrarresta un poco la sombra. Y se rescatan detalles. Ahora también podemos tener, en este mismo esquema de luz, una luz principal, la luz de relleno, más una contraluz. ¿Ya? Esta contraluz, en este caso, quedó bien puesta, pero no nos hace que perdamos algunos detalles. Entonces, a veces, esta luz, que es contraluz, se va moviendo hacia arriba o hacia la... por encima del objeto para ver dónde se ve mejor. ¿Ya? Porque acá se perdieron detalles. Pero, sin embargo, esta contraluz hace que la naranja se vea mucho más clarita. Como que se ve más iluminada. Fígan, acá no hay brillos. Sin embargo, acá se logran brillos y también se rescata la misma versión anterior de los detalles. ¿Ya? ¿Para qué se usa la contraluz? Aparte de usarse para iluminar los objetos, ¿cierto? Para como complementaria al esquema de luz, la contraluz es poner la iluminación por detrás de la persona. Ustedes se podrán dar cuenta a veces que se logran estos efectos. La contraluz, en este caso, sería como la iluminación del sol por detrás, ¿cierto? En el atardecer que está más bajo el sol y nos da por la espalda. ¿Ya? Para lograr ciertos efectos emotivos o también de horizonte. Acá tenemos este y esta otra versión donde tiene una luz de frente y una contraluz. ¿Ya? Cuando ponemos una luz de contraluz a veces hace que se vean detalles del borde de la persona. ¿Ya? Y, bueno, a veces cuando tomamos imágenes también, aparte de este esquema de luz, necesitamos de una luz artificial que una alternativa a eso es el flash. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos dos esquemas. Uno donde estamos fotografiando a contraluz y tenemos otra con una luz principal sin contraluz y con el flash. ¿Ya? Vamos a ver cómo se logra esa fotografía. Por ejemplo, esta tiene solo contraluz que es el sol por detrás. Entonces se ve bastante oscura de adelante. Cuando usamos el flash logramos alcanzar los detalles de la parte del frente y también la iluminación de contraluz en esta está hacia el lado. ¿Ven? En la luz principal está hacia el lado más el flash. Entonces se logra una mejor visualización del objeto. Acá cuando tenemos el sol por detrás igualmente usamos el flash no se logran todos los detalles. ¿Ya? Pues necesita el refuerzo de la luz lateral. ¿Ya? La idea de utilizar flash que en este caso nosotros no la vamos a poder practicar es que el flash no siempre debe ir directo. ¿Ya? El flash debe utilizarse como una forma de luz y al rebotar nos dan los reflejos de luz a nosotros. ¿Ya? Como aquí. Por eso es que hay distintos tipos de flash. A veces el flash tiene que dar directo hacia arriba y rebota en el techo o en un paraguas o en algún biombo que uno tiene o bien rebota hacia atrás y luego se va hacia adelante. ¿Ya? Por eso existen distintos tipos de flash de relleno. Por ejemplo para lograr estos efectos cuando no tenemos mucha iluminación. Por eso es que el flash se usa como en la noche donde uno no puede o en ciertas ocasiones donde hay poca luz y uno no anda con todo este aparataje de las iluminaciones las luces, etc. Uno anda con varios accesorios de flash que te pueden ayudar a lograr la fotografía con no tantas luces duras. ¿Ya? Contrarresta un poco ese efecto. ¿Ya? Entonces esto es lo que lo que tenemos para el uso de la luz. En el trabajo que tenemos que realizar la idea es que ustedes analicen qué tipo de luz está utilizando la fotografía que ustedes van a analizar de producto. ¿Ya? Si utilizan luz dura o luz suave. ¿Ya? Más o menos tratar de indicar cuántas luces utilizaron para tomar esa fotografía. Si bien la mayoría de las fotos de producto tienen este esquema de luz que es el que tiene las tres luces luz principal luz de relleno y contraluz a veces utilizan dos luces o una luz porque también quieren connotar algo más. ¿Ya? Hay un mensaje atrás. Vamos a revisar después algunas imágenes de empresa y ahí vamos a hacer ese análisis para que ustedes vean cómo uno lo describe. ¿Ya? Pero la idea es que puedan identificar cuántas luces utilizaron para fotografiar su producto. el que están ustedes analizando. ¿Ya? Por ejemplo a veces podemos ver las publicidades o por ejemplo esto mismo y un chocolate. ¿Ya? Es porque están connotando una emoción de romance de recordar de atardecer. ¿Ya? Esos son como los conceptos. Y ahora vamos a hablar de algo que también es propio de la luz que es la temperatura. cuando iluminamos nuestras luces siempre tienen a veces colores. A veces fotografiamos con distintas condiciones. Con con luces es cierto de estas que te bombillo o tu florescente o debajo de las de un día nublado o bajo una una sombra. Entonces como para poder controlar esas ese tipo de iluminación cada una arroja colores distintos. ¿Ya? Vamos a intentar entonces que la luz aquí se ve bien feito pero aquí vamos a distinguir que esta es una luz cálida donde cuando uno toma la fotografía generalmente puede encontrar iluminación de color amarillo. Ya cuando uno está dentro de la casa sobre todo cuando tiene las luces prendidas en la tarde si uno toma una foto es posible que nos salgan algunos trazos amarillos dentro de la fotografía como tonalidades medias amarillas. Sin embargo cuando tomamos a mediodía sin iluminación artificial sin las luces prendidas en la casa quizá nuestra imagen se va a ver más normal o natural. Y si fotografiamos con luz fría por ejemplo que son los estos bombillos que son blancos o incluso uno compra los bombillos y dice luz cálida o luz fría luz fría si tomamos la fotografía vamos a encontrar que tiene colores como azules como esta aquí sería luz fría y acá sería luz cálida porque tenemos más extractos de amarillo entonces las distintas cámaras tienen estas opciones para el manejo de la luz ya se llama balance de blancos porque los blancos son las tonalidades que nos va a entregar la fotografía tenemos estas distintas opciones esta visualización es de una cámara de foto pero en el celular también podemos darnos cuenta que algunos traen estos monitos entonces vamos a trabajar vamos a entender qué significan estos conceptos cuando nosotros fotografiamos bajo bombillo ¿cierto? nos podría salir la fotografía con estos colores entonces cuando tomamos nuestra foto en estas condiciones que estamos trabajando con bombillo nosotros configuramos nuestro teléfono o nuestra cámara en este modo para que la cámara haga el trabajo de corregir esos amarillos de corrección y nuestra foto quede más natural más cercana a la realidad lo mismo que cuando trabajamos con tubos florescentes cuando estamos en la casa y tenemos un tubo o fuimos a la empresa y la empresa estaba iluminada con tubos y yo tuve que tomar fotos configuro mi cámara en este modo para que contrarreste un poco todos esos amarillos que me van a aparecer cuando fotografío con el sol la luz sale de modo neutro cuando uso el flash sale un poquito más frío los colores o sea cuando voy a trabajar en condiciones que no hay no hay ni esto ni esto y poco sol trabajo con este flash cuando el día está nublado también configuro ese modo para que los azules no salgan tan fuertes lo mismo cuando trabajo bajo la sombra ya estas son las condiciones que uno tiene que enfrentar cuando va a tomar alguna fotografía ya entonces están todas estas modalidades y aquí yo voy a mostrar unos ejemplos a veces cuando no tenemos ninguna de estas condiciones no estamos ni en luz día tampoco tenemos bombillo tampoco es sombra tampoco es fluorescente cuando ninguna de estas es más fuerte que muy fuerte por ejemplo usamos este automático que la cámara lo decida ya porque tampoco hay tanto sol está un poquito nublado pero tampoco está tan nublado tampoco tengo un tubo fluorescente tampoco tengo bombillos tampoco hay tanta sombra y tampoco está tan oscuro entonces lo dejo en automático ya para que él decida la corrección ya aquí por ejemplo la luz día cierto cuando estamos a pleno sol las fotos a veces tienden a salir un poquito más saturadas como explotado el color entonces se ve un poquito más más fuerte entonces para cuando se ve así la fotografía utilizamos esta configuración y acá se ve la foto comparada con el ajuste de día soleado esto me ayuda a rescatar un poquito más las texturas porque le baja la intensidad de la iluminación aquí no sé si se nota pero en la reja parece que se nota un cambio de tonalidad que no es tan oscura como en este otro y las sombras tampoco son tan fuertes el respaldo de la silla por ejemplo también se pueden rescatar algunos detalles y acá se perdieron un poco esos detalles ya entonces la cámara ajusta un poquito para lograr la mejor fotografía cuando estamos en las sombras cierto bajo un techo o bien en un bosque o en condiciones que no están tan iluminadas y que no tiene bombillo ni florescente utilizamos sombra para que la cámara contrarreste cierto esa sombra y pueda saturar un poquito el color para que se vea más real hacia hacia lo que estamos viendo porque si no tiende a salir todo muy oscuro como opaco ya se fijan que la ardillita tiene aquí una saturación de color que acá se perdió sin los ajustes de los blancos se pierden los tonos de color de la imagen por la sombra que hay entonces la cámara lo corrige ahora acá en día nublado también se tienden a perder un poco los colores ya no tiene mucha saturación cierto entonces para recuperar esa saturación de color configuramos en modo nublado y ya nuestro objeto parece tener más color cierto pareciera que tuvieran más color este ajuste de día nublado sin embargo tengo que decir que cuando tomamos fotos en días nublados la iluminación es la mejor porque las luces ya vienen suaves entonces idealmente las fotografías utilizaron un día nublado cierto o un día en que el sol no está tan fuerte y ahí sí se logran buenas fotografías porque la iluminación es pareja ya no hay luces muy o sea sombras muy duras se notan más los detalles nada más que pierde un poco de saturación y eso lo pueden corregir en photoshop o bien en modo de día nublado cuando sacamos fotografía en este modo no sé cómo es en este modo pero se refiere que son las luces que tienen filamento como los bombillos antiguos como las ampolletitas muy similares a esta u otras que están saliendo ahora que usan filamento esas producen una iluminación más amarilla o más como cálida ya entonces para contrarrestar toda esa calidez que entrega este tipo de bombillos lo que hacemos es configurar este modo y vamos a obtener una fotografía un poco más neutral que no no es ni tan cálida ni tan fría en fotografía nocturna siempre o a media tarde donde las luces están encendidas también tenemos la iluminación de fluorescente cierto cuando por ejemplo aquí esto debe estar iluminado con tubos fluorescentes por detrás cierto o arriba entonces este tipo de luz lo que hace es emitir una como son luces de neón también tienden a tirar un color medio verdoso entre amarillo hacia verdoso entonces esto elimina un poco ese efecto de color y lo que hace es colocarlo un poquito más como una visualización más normal pero si se fijan esta se ve media verdosa y acá le corrigieron el color hacia un poquito más de rojo para poder equilibrar y está también el modo de flash cuando tenemos poca iluminación el flash lo que hace es por ejemplo matar los colores lo que los deja medio como blancos porque la luz es muy fuerte entonces lo que hace esta modalidad es poder recuperar un poquito el color lo mueve un poquito hacia atrás para poder corregir al tono natural ya esta se ve un poco más blanca también si uno la ve blanca puede ser como en este ejemplo la luz con flash tiende a ser media blanquecina hacia color frío entonces lo que hace la corrección es tirarlo un poquito más hacia acá esto igual es importante cuando uno ve una foto y la saqué de internet por ejemplo no es mi foto yo la veo y tengo que siempre tratar de reconocer si esa foto está corregida o no porque el que sea la foto más fría más colores más azules tiene una connotación y la fotografía que son más naranjitas o colores cálidos también tiene otra connotación si ustedes se fijan cuando se venden productos que son de limpieza generalmente todos los productos tienden a ser hacia los colores azules o colores más blancos por ejemplo si ustedes se fijan quizás en su baño o generalmente los baños los pintan de colores que son fríos ya porque también se ven más limpios en cambio los colores que son más amarillentos o más cálidos los tienden a usar para productos de comida para productos que son emocionalmente más más cariñosos o por ejemplo chocolates todo ese todo ese mundo de la comida es un poco más cálido porque es más cercano ya por eso el hay que más menos pensar hacia dónde va mi producto de venta y corregir los colores Photoshop lo hace de manera artificial donde nosotros configuramos el balance de blancos entonces si mi intención es vender este producto y que se vea como más de limpieza o también como dietético ya lo coloco hacia los colores fríos clasifican los productos que se venden para productos que son de vida saludable o que son sustentables casi todos se tienden a los colores verdes azules como a los colores fríos ya porque calman la ansiedad en cambio todos los colores que son más anaranjados ayudan a que uno como que se active se active en el sentido de consumir aquí tenemos por ejemplo la misma foto tomada en distintos modos a veces yo cuando quiero fotografiar y quiero dar una intención a mi fotografía yo no siempre voy a usar el balance de blancos para corregir la iluminación a veces lo voy a hacer con alguna intención por ejemplo esta foto en este modo que es el automático me arroja esta visualización pero si yo lo hago con este modo me arroja colores más amarillos estos colores más fríos y aquí un intermedio entonces esto también me ayuda a escoger cómo quiero que salga mi fotografía si es que la quiero más fría o más cálida para generar esta intención que yo les comento si no lo tengo claro a lo mejor la puedo tomar en el modo que corresponde aquí para esta fotografía que puede ser a lo mejor una fotografía en automático o bien la de flash no la tomaría porque en realidad es muy amplio el paisaje entonces la dejaría en modo automático o bien esta pero en photoshop luego le doy la intención le hago el cambio en photoshop pero estos modos de corrección de blancos logra distintos efectos en la fotografía entonces también pueden hacer la prueba de lanzar distintas fotos la misma foto perdón con los distintos modos de corrección de blancos para ver qué logran esto también es experimentación para entender cómo funciona nuestra cámara y cómo funciona la corrección de los blancos acá tengo cierto sin control de balance de blanco ya la tomé así en neutro pero acá en balance de blancos cálidos se veían cómo todos estos tonos azules cambiaron se contrarrestaron ahí por colores como neutros y esto se potenció hacia el cálido y ambas generan sensaciones distintas este es como que un día a lo mejor como que hubiese nieve alrededor y esto es como un atardecer como calientito ya entonces evoca sensaciones y emociones distintas entonces cuando trabajamos con nuestras fotografías la iluminación es muy importante para cómo se va a ver nuestro objeto sus detalles sus volúmenes y también lo que nos va a connotar ya eso con respecto a la iluminación preguntas hay preguntas yo no tengo preguntas hay preguntas bueno para el informe que tenemos que elaborar la idea es que analicemos por ejemplo ya si mi análisis es de esta pelotita que está aquí ya voy a borrar esta imagen y mi imagen que voy a analizar es esta pelotita yo voy a pensar a ver la luz que tengo aquí será luz suave o luz dura ya tenemos ahí que es luz dura ahora voy a pensar en cuántas luces se utilizaron yo como que aquí estoy viendo que hay una por este lado parece que no hay nada y de frente no estoy tan segura ya entonces a lo mejor puede ser una sola luz que es la que está más clara una luz se utilizó yo creo que podría hacerle zoom a la foto así la vemos mejor ah y a ver ahí entonces la idea es que cuando ustedes saquen su fotografía de los sitios la ponen y hacen ese análisis ven cuántas luces se puso en qué ángulo se puso la luz acá no hay luz y esta sombra es una sombra dura por ejemplo analicemos esta foto ahí seguramente esta imagen debe tener una luz arriba porque aquí se ve que hay luz debe tener otra luz por acá y debe tener otra luz por acá porque si tiene una luz aquí debe tener otra acá porque la sombra no es muy fuerte entonces también debe ser una luz suave ¿cierto? entonces ahí yo analicé que esta sí puede tener las tres luces que son del esquema de la luz y generalmente uno de los productos los ve así como que tratan de iluminar todos los objetos para que se vea bien a distinta a esta ¿cierto? que tiene una sola luz entonces utilicen esta guía para indicar cuántas luces más o menos se utilizaron en sus fotos de análisis generalmente se van a encontrar que casi todas las fotos se ven bien pero es necesario que hagan el análisis porque puede ser que haya una foto que ocupa otra técnica cuando utilizan un modelo por ejemplo esto con la finalidad de que ustedes vayan analizando y cuando tengamos que crear nuestra imagen ya sepamos más o menos qué luces vamos a utilizar dónde vamos a situar nuestro objeto cómo lo vamos a poner qué ángulo vamos a utilizar o sea antes de uno tomar una foto uno piensa todo esto antes cuando uno va a hacer una pega ¿cierto? y me dicen ya tú quiero que vengas a fotografiar los productos de mi empresa entonces yo ya voy más o menos con toda la idea clara qué ángulo voy a utilizar cuántas fotos voy a sacar qué encuadre va a tener dónde voy a poner la cámara cuántas luces necesito todo eso yo lo llevo pensado y luego si algo me faltó cuando llegué al lugar ahí lo improvisaré pero uno va con toda esta estrategia clara ¿ya? ahora bueno como estamos hablando del tema de la luz en algún momento yo les comenté que quería realizar este ejercicio que es una caja de luz la caja de luz es un es un objeto que nos ayuda a tomar fotografía de manera donde podemos manejar un poco la luz y es bien práctica hay cajas de luz que las venden y son así como una estructura de plástico ¿cierto? armable y acá también como un biombo donde uno puede colocar su objeto la idea de esta caja de luz es que pueda generar un fondo sin fin que es como una cartulina doblada ¿cierto? que no está plizada atrás sino que solamente está como puesta ¿cierto? y ahí uno puede fotografiar el objeto sin que aparezca esa línea al fondo y le podemos poner luces por fuera en este caso esta está equipada con luces por dentro para fotografiar nuestro objeto ¿ya? este es más o menos el ejercicio que queremos lograr ¿ya? lo mismo estas son las que venden pero yo puse aquí tres enlaces para poder visualizar cómo elaborarla les quiero mostrar un video bien cortito esta caja de luz la idea es tenerla no la próxima semana sino que como en tres clases más ¿ya? nos quedan dos clases de práctica de manejo más técnico de la luz y después y después de eso vamos a necesitar nuestra caja entonces de aquí a un tiempito más la idea es que vayan ojalá buscando materiales viendo en su casa si es que tienen o si de repente salen por ahí poder buscar materiales o si alguien le puede compartir tratar de encontrar los materiales para generar la caja de luz hay tres opciones hay una que es la ideal que es la primera pero si no está la segunda y en el peor caso está la tercera que es bajo la luz natural que tenemos del sol ya esperemos que en los próximos meses no se nuble tanto o de repente salga el sol para poder tomar fotografías ¿ya? porque también vamos a utilizar lámparas entonces la idea es poder ir encontrando todos estos materiales de aquí a tres semanas más ¿ya? entonces quiero que veamos los videos son bien cortitos son prácticos por si les queda alguna duda ya les voy a mostrar aquí los videos a ver los subí a la plataforma ADECA les voy a compartir la plataforma ahí aquí en la unidad uno en mercados está caja de luz y en caja de luz están estas tres opciones ya vamos a ver la primera por si les queda alguna duda aquí por ejemplo tabla de corte no es necesaria porque podemos cortar en cualquier parte ¿ya? ¿ya? y este por ejemplo material creo que es como un cartón duro de esponjita pero puede ser cambiado por cualquier otro material que sea rígido por ejemplo cartón piedra o cartón de una caja que tengan ustedes que sea rígido ¿ya? esta parte es importante ese papel difuso nos va a ayudar a poder difuminar la luz cuando coloquemos las lámparas o los tubos o la iluminación para que la luz no llegue tan fuerte entonces ese papel es importante puede ser un papel diamante o bien puede ser un papel como la hoja de oficio pero un poquito más delgada a veces los zapatos cuando uno tiene cajas de zapatos antiguas a veces viene un papel mantequilla también podría servir también es importante que se fijan que todo es blanco todos los papelitos que utilizan son blancos eso es porque la fotografía cuando utiliza blancos el reflejo sobre el blanco de la luz no arroja otros colores porque y también para cuando uno limpia la imagen después de la foto a veces se ven pedacitos y si son de otro color cuesta más borrarlos entonces idealmente que todo fuera blanco pero si no bueno después lo lo cambiamos ese papel también es importante porque tiene que ser una cartulina que ojalá no esté doblada para poder hacer este fondo sin fin que sea una cartulina lisa o bien un plástico blanco también puede ser esa cartulina tiene que ser más gruesa ¿verdad? como un hilado seis o nueve que no trasluzca la luz porque si iluminamos hacia atrás o hacia arriba no debe reflejar el fondo de la caja entonces esa tiene que ser un poquito más gruesa entonces ahí colocamos las luces y después ponemos nuestro objeto para poder fotografiarlo entonces fija que la cámara a veces se ven pedacitos de los lados entonces cuando son de otro color a veces cuesta borrarlo o el reflejo de la luz rebota el color del papel entonces ahí vamos controlando la luz de nuestra imagen ese es como el ideal acá igual hay otra opción que es bien cortito también lo voy a voy a adelantar un poquito aquí se utiliza una caja por ejemplo si no tenemos el material de de cartón o de lo que sea podemos utilizar una caja que tengamos en la casa y se recortan las partes y eso se cambia por el papel transparente este papel es importante porque este difumina la luz también si no tenemos este papel podemos dejar el orificio y si es que no tenemos un gran papel porque aquí igual necesitamos un buen pedazo si no tenemos el papel directo para ponerlo acá en la caja también es posible ponerlo a la lámpara cortar un pedacito y ponerse a la lámpara o bien hasta una tela nos puede servir para colocarle a la lámpara para poder difuminar un poco la iluminación ¿ya? esta es la segunda alternativa y la tercera alternativa ya es sin la caja en sí pero sí con el fondo sin fin ¿sí? cuando hacen esos efectos de luces rojas azules es porque cambian ese papel por papel ¿cómo se llama? uno que como un celofán brillante sí celofán sí también ¿se usan igual estas cajas? de hecho hay filtros por ejemplo que son como unos filtros plegables en realidad son como unos reflectores que son dorados o azules o de colores entonces cuando reflejan la luz o también a la misma cámara tú le pones el papel celofán y la cámara te toma como si estuviera tomando con un filtro de color a veces para Instagram yo he visto a mis sobrinas que le ponen a la cámara un pedacito de celofán en el lente entonces sacan con filtro pero también hay filtros que uno le instala a la cámara hay unos lentes que uno se los coloca ya profesionalmente a la cámara y eso trae los filtros para la toma fotográfica son como unas lentillas así como un circulito que tú le atornillas al lente entonces hay formas profesionales y formas caseras de lograrlo en este caso el fondo sin fin se coloca aquí al lado de la pared ojalá una pared un lugar bien iluminado y luego se coloca así es que otra lámpara por el borde y la lámpara lleva este difusor se puede utilizar a la luz del día entonces estas condiciones ya son un poquito más complejas uno la tiene que uno tiene que esperar que el sol suba hasta el mediodía hasta el despejado o bien esté seminublado entonces aquí controlamos menos acá controlamos más ¿ya? pero también depende de nuestras opciones si todos logran conseguir el papel difuso si logran armar la cajita ¿ya? pero si no acá también se puede tomar una foto hay que esperar el día nomás porque si nos tocan puros días de lluvia una semana perdimos dependemos de la luz del sol ¿ya? o bien simular todas las condiciones dentro de la casa ¿ya? pero con las configuraciones porque si nos vamos a iluminar con bombillos ¿cierto? tenemos que configurar nuestra cámara o bien corregirlo en Photoshop ¿ya? entonces idealmente no sé si la mayoría puede optar a la opción 1 ojalá ¿ya? entonces en estos días traten de recoger materiales ver qué tienen en su casa ver si algún familiar tiene algo que les pueda servir o si salen por ahí y encontraron algo que se le ¿ustedes creen que les sirve? recogerlo para poder tenerlo en la casa para armar este set ¿ya? esta pequeña caja de luz es el similar que uno tiene en un estudio fotográfico grande donde uno entra a una sala y la sala es de color blanco y tiene telones gigantes que van desde la pared al piso y tú puedes poner todo el objeto ahí puedes poner una modelo y tiene paraguas que reflejan la luz o tiene focos iluminados con estos con estos biombos entonces el el similar el simil de una cajita de luz pero esta es pequeña bajo condiciones que nosotros controlamos ¿ya? este es el ejercicio que vamos a hacer para desde la tercera y cuarta unidad ¿ya? entonces piénsenlo para estas sesiones para la clase número 8 por ejemplo ¿ya? hoy día estamos en la clase 3 todavía nos quedan varias clases más tenemos un feriado entre medio entonces la idea es que de aquí a allá podamos tener esta cajita de luz para trabajar ¿ya? ¿sí? sí sí ya bien y como último último contenido de hoy día vamos a revisar en la evaluación 1 yo dejé una plantilla pero no es una plantilla que la idea que la idea es que ustedes hagan la misma misma con el mismo diseño la idea es que tengan el mismo contenido pero ustedes le creen su diseño ¿ya? por eso no les dejé una plantilla exacta que ustedes pueden rellenar porque la idea es que ustedes creen su diseño ¿ya? pero el contenido es este esta es la guía voy a abrir aquí el ejemplo yo solo hice la parte de sitio web ¿ya? ya por ejemplo colocar el escudo de la U ¿cierto? el nombre de la asignatura y lo que vamos a hacer es un análisis de fotografías en sitios web para e-commerce e-commerce es comercio electrónico ¿ya? venta de producto online por eso es el concepto e-commerce ¿ya? y una pequeña introducción aquí ustedes me pueden contar qué sitio web analizaron qué red social analizaron etcétera y luego colocan el primer el primer análisis era de sitio web corporativo ¿ya? yo escogí la empresa Dior acá presento la marca por si es que no la no la conozco por ejemplo a veces hay productos que yo no conozco y no sé qué es lo que venden ¿ya? entonces idealmente comentenme un poquito sobre la empresa que escogieron y cómo se llama el producto que escogieron por ejemplo acá es como un bolsito ¿ya? pero tiene un nombre y aquí explico la característica de ese producto es como en términos generales poder entender qué es lo que me van a presentar entonces acá presento la marca propia ¿cierto? es Dior y este es el producto que yo escogí esta es la imagen principal cuando uno entra y entra al producto esta es la primera imagen que aparece entonces la idea de aquí es poder describir un poquito esta imagen describir qué colores utiliza qué fondo utiliza qué encuadre utiliza qué ángulo utiliza ya en términos generales su composición por ejemplo pueden hacer la retícula aquí de los 3 tercios y analizar si el producto se ubica dentro de esa proporción de espacio la paleta de colores que utiliza en general bueno estos son de los productos pero el fondo es blanco si el fondo tuviera colores también sería parte de la foto la idea es analizar un poquito el fondo también en este caso no hay mucho análisis porque no tiene fondo pero hay productos que vienen en contexto aquí el plano es un plano general ¿cierto? el ángulo de la cámara fue de frente la posición del objeto está de frente hacia mí ¿cierto? una luz suave y me imagino que tiene una iluminación de cuatro luces de frente una luz de ambos lados y desde arriba desde arriba ahí se nota que debe tener una luz de arriba porque se ve el detalle ahí acá veo claramente todos los detalles ya o bien tiene una dos tres sí puede ser de tres a cuatro luces uno puede colocar ese análisis yo puse cuatro luces luego acá las fotos del mismo producto pero que aparecen que son complementarias que son las siguientes fotos ¿ya? las siguientes fotos plano general el ángulo de la cámara va de frente la posición del objeto es tres cuartos tiene una luz suave y sigue la lógica de la iluminación de tres a cuatro luces ¿ya? lo mismo este ¿cierto? plano general pero el ángulo de la cámara está un poquito picado ¿se fijan? que como que está un poquito mirado desde arriba la posición del objeto es de frente a mí luz suave y las mismas cuatro luces acá también plano general el ángulo de la cámara está de frente y la posición del objeto se dio vuelta es posterior tiene luz suave iluminación a cuatro luces y aquí tenemos un plano que es plano detalle ¿cierto? me muestra un detalle del objeto el ángulo de la cámara es frontal la posición del objeto es de frente las luces son suaves iluminación de tres a cuatro luces seguramente para este objeto se utiliza un esquema de luz porque siempre tiene la misma iluminación toda la fotografía y esta foto también aparecía en este set pero esta foto es diferente porque tiene un modelo y aquí hago el análisis ¿cuál será la intención de poner este modelo? ¿qué nos connota su vestimenta? por ejemplo ¿tiene relación con el producto? ¿cuál será la intención de la empresa de poner este modelo? quizás mostrar cómo se usa el producto o cómo y con una relación de colores de cómo se viste la persona con el producto aquí ya hay una paleta de colores la paleta de color de vestimenta de la persona tiene que ver con el objeto y el fondo porque sus zapatillas también son blanquitas entonces tenemos un plano general de la persona tenemos un ángulo de frente la posición del modelo también está de frente tenemos luz suave y el mismo esquema de iluminación ¿ya? esto para el sitio web corporativo y yo puse una conclusión idealmente una conclusión por cada análisis para poder decir en términos generales que ese producto se presentó bajo esas condiciones o una reflexión que ustedes hagan a lo mejor esa presentación estaba mala o está buena o está pensada o está descuidada ¿cuál es su opinión sobre cómo lo hizo el sitio de Tior para mostrar ese producto? según lo que han aprendido ahora este es un ejemplo de lo que se necesita colocar en el informe la idea es que ustedes le pongan su fondo ustedes le ponen sus tipografías si quieren lo ordenan así o si quieren tienen otra opción de ordenarlo yo lo puse así como una idea para guiarlos ¿ya? y esto mismo para el análisis de de cierto de la plataforma de venta linio o amazon o ebay para el sitio de redes sociales también ¿profe? ¿sí? ¿se hace un pdf por separado para cada sitio o es uno para todos? no, uno para todos sí uno para todos nada más que yo para no hacer todo el ejercicio hice solamente el capítulo 1 por decirlo así ¿ya? y en un pdf porque no, tampoco les quiero recomendar un programa porque por ejemplo en word a lo mejor es complejo esto de si mueve una foto se me mueve el texto yo por ejemplo este lo hice en powerpoint pero si quieren lo hacen en illustrator si quieren lo hacen en photoshop o en word pero me envían un pdf para que no se me muevan las cosas ni se me desaparezcan cosas entonces así queda sin que yo lo pueda editar por si es que se me borra algo lo importante es que le pongan su nombre a veces no le ponen el nombre al informe ¿ya? eso vamos a trabajar por ejemplo veamos analicemos así rápidamente un mercado para que lo lo veamos a ver vamos a buscar pinterest a ver ¿qué podemos buscar? zapatillas ya zapatillas ya zapatillas ya por ejemplo ya pensemos esta misma esto ¿qué será? lo están vendiendo la verdad que yo no jugo mucho las redes sociales pero ya pensemos que esta es nuestra única imagen que tiene la plataforma social a veces hay una foto o dos no hay mucho más pero se fijan que la fotografía es distinta tiene un fondo que tiene un pasto ¿cierto? muestra la zapatilla en un ángulo aquí sería bueno hacer la retícula ¿cierto? de los tres tercios y ver si esta por ejemplo alguno de estos puntos se se marcan en la en la composición o bien lanzar esta esta otra retícula que tiene ¿cierto? la diagramación más dinámica porque yo creo que sí tiene algo que ver si hay algo de composición por algo pusieron las zapatillas inclinadas ¿ya? acá hay otras otras imágenes yo creo que hay aquí la idea de alguna composición dinámica ¿se fijan? por la dirección de las zapatillas y como presentan las zapatillas con contexto con flores por ejemplo naturales quizás alegres incluso porque tienen diseño entonces también también le agregan ahí un elemento complementario ¿ya? aquí hay otras fotos donde está dentro de la caja entonces todo esto debe comunicar alguna idea ¿ya? eso es propio del del análisis ¿ya? ¿sí? sí y los colores aquí aquí se nota que hay una luz natural no está muy manejada porque se fijan que hay luces muy fuertes atrás y en en la en hay una luz pareja acá en esto yo creo que es una luz natural y si es que tuviera una luz desde este lado ahí se nota como una iluminación en el lado izquierdo se ve como parece que hay una luz que le da porque acá se hace más sombra pero es cálida la luz quizás del mismo sol también puede ser que la tomó bajo la sombra bueno esa es parte del análisis que tienen que hacer ustedes ¿cómo esta persona pensó su fotografía? o cómo y conclusión ¿cómo pudo haberla pensado mejor con lo que ustedes ya han aprendido? ¿ya? ¿ya? ese va a ser el análisis profe ¿cómo se es una luz como que agregaron otra más y no efecto del como el postproducción? también puede ser una buena pregunta es que en general lo que tú veas si tú crees que esa es una luz que colocaron y después crees que editaron tú dame tu opinión porque en general es difícil también identificar todo tan certeramente la idea a lo mejor ella quería poner otra luz y no le resultó pero lo logró a través de photoshop por ejemplo entonces igual existe esa luz retocada después pero están las dos luces aunque haya sido antes o después la idea siempre es poder hacerlo antes pero si no lo lograste antes lo puedes simular con photoshop entonces ya igual tienen las dos luces pero si a ti te da la impresión de que fue una luz que no fue puesta en escena sino que fue en postproducción también puedes hacer el análisis y decir que seguramente se agregó una iluminación más en postproducción algunos ejercicios son evidentes que usar un esquema de luz por ejemplo en la de Vior me imagino que lo hicieron de manera profesional y lo pusieron en el set pero quizás en photoshop también le agregaron algún brillo por ahí también es posible pero uno más o menos la idea es que identifiquen cuántas luces hay no importa si es de naturaleza en el set o en postproducción este ejercicio hay que subirlo a la plataforma hasta la próxima semana a las 11.55 hasta el jueves que es el jueves 14 hasta las 11.55 de la noche para que tengan todo el día para trabajar la próxima semana tenemos una clase más y vamos a hablar otros conceptos más técnicos ¿ya? que no tienen que ver con la entrega ni con lo que hemos estado viendo ahora sino que con el uso de una cámara semiprofesional o profesional vamos a hacer unas prácticas de unos conceptos este ítem que vamos a pasar la próxima semana si bien no lo vamos a poder practicar en la casa lo vamos a practicar de manera digital en una aplicación de internet ¿ya? con la idea de que si en algún momento ustedes tienen el acceso a una cámara de foto profesional sepan cómo trabajarla cómo usarla ¿ya? aunque sea de manera básica porque ahí está la diferencia entre por qué usar una cámara profesional a una cámara de estudio o de celular ¿ya? en modo automático entonces eso lo vamos a hablar en la próxima clase si alguien hace su trabajo y quiere que lo revise antes de hacer la entrega me lo puede enviar por correito y yo lo reviso y le doy mis comentarios ¿ya? ¿sí? ¿sí? ya eso entonces es el contenido de hoy día no sé si alguien tiene alguna pregunta algo que quiera comentar ¿no? ¿todo claro? sí todo claro muy bien Esteban lo había echado de menos no había dicho nada pero lo reviví ah no estaba tomando desayuno ah ya bueno el que la persona que se alimenta no muere así que sí ya chiquillo entonces hasta acá llegamos hoy día cualquier duda que tengan mientras estén haciendo el trabajo porque en el hacer uno ahí van saliendo dudas ustedes me mandan un correito y yo se lo respondo y les comento al tiro ¿ya? y no sé si los inscritos para el próximo electivo de la otra semana comienza el viernes a las 9.40 ¿ya? ¿profe usted cree que se vuelve a ver ese electivo? ¿el de catálogos? puede ser pues como ya existe como electivo generalmente se lanzan y el que tenga mayor aceptación es el que sigue por ejemplo creo que está técnicas de reproducción o de impresión como electivo está algo de marca está el de fotografía de producto y ahora existe el de catálogo entonces es posible que lo lance en otro semestre y si se inscribieron muy poquito no se dicta pero si se inscribe en varios se dicta yo creo que es posible que lo vuelvan a implementar después ya chicos nos vemos que estén muy bien cuídense y acuérdense de su cajita de luz vayan juntando sus materiales ya nos vemos que estén muy bien chao 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 chao